El mejoramiento de un tramo de la vía Montería-Tierra Alta a la altura del kilómetro 15 está a portas de ser adjudicado. Así lo anunció el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, en la mañana de este viernes desde ese lugar. Una necesidad que había sido expresada por la comunidad circunvecina, pues la vía se había deteriorado aún más debido al paso reiterado de vehículos pesados. Estamos a punto de adjudicar este tramo en el kilómetro 15 aquí en el municipio de Montería-Tierra Alta. Una vía en pésimo estado, una solicitud histórica, una deuda social que debería ser atendida por la concesión que cobra el peaje pero no hace mantenimiento de esta vía. Asimismo, lanzó una crítica, pues a su juicio este mejoramiento de la vía debe ser atendido por la concesión Vías de las Américas, que tiene bajo su amparo tres peajes entre los municipios de Planeta Rica y Caucasia, en Antioquia, y que le cobra la tarifa plena a los vehículos que vienen del Alto Sinú. Como se recordará, esta situación fue expuesta en su momento ante la Agencia Nacional de Infraestructura por los gobiernos de turno, y por ello la concesión cobra una tarifa diferencial a un grupo de viajeros de Tierra Alta y Valencia, como también habitantes del kilómetro 15, que llevan a diario viajes entre esas poblaciones y la capital cordobesa.